Bueno, soy Francisco Prieto, Paco Prieto, para todo el mundo yo creo. Actualmente acabo de dejar de ser defensor del televidente, del canal 22, lo fui durante tres años. Tengo mi viejo programa, Huellas de la Historia, para difundir literatura, historia, en Radio Red. Tengo ya, creo que trece novelas publicadas. Me llamo Guillermo Arriaga y soy escritor y profesor universitario también. Yo pertenezco a una familia de maestros. La educación es el arma más importante que tenemos para transformar el mundo. Y educación significa compartir, compartir conocimientos. Para subir esta montaña, yo ya la subí, si le das por aquí o por acá, va a ser más fácil que si le das por acá. La obligación es meter al otro, hacerle la vida fácil al otro, no esconder tus fuentes, facilitarle que llegue a donde tú sientes que estás. No cerrar, abrir. Ir compartiendo para mí es importante la formación de un país que me va a beneficiar a mí y a mis hijos. Yo quería que mis hijos amaran este país. Y dije, mira, esto es lo que tendríamos que lograr, que se sientan que son continuadores de una tradición. Yo, esta cultura me alimenta. Mis padres me enseñaron a abrevar de la cultura nacional. La universidad del maestro que quizás me marcó fue Francisco Prieto, Paco Prieto, porque me permitió entender que había un mundo mucho más allá del que yo imaginaba. Yo creo que es la vida la que te tiene, ¿no? Que ir mostrando los caminos, ¿no? Cada situación enfrentarla desde dentro y tener la capacidad de decir, la regué. Yo al principio con Paco estaba muy intimidado. El orden es básico, porque es la creación de la conciencia moral. Esto está bien, esto está mal. Y estas son las reglas del juego. Me dio clase en tercer semestre y no entendía nada. La razón du coeur que la razón ignore. ¿Qué? ¿De qué está hablando, no? Hay que entender esas cosas de otra forma. Hay que entender el mundo de cada quien. Un maestro que descubre las capacidades de sus alumnos, para mí son los maestros que realmente valen la pena y por los cuales te quedas. Si algo tenía presente, es que hay que mantener vivo el salón de clase. Siempre mantuvo la atención de todos nosotros. Y siempre nos motivó. A mí me motivó a ser mejor. Gracias al amor y gracias al ordenamiento, contra el que luego te podías rebelar, pero con fundamento, viene la autodeterminación, la libertad, cuando tú eliges tu propio camino. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Se hacía lo que se podía, como uno era, ¿no? Uno no puede ser más que como uno es, ¿no? Y de pronto salimos, la luz nos ciega como al toro. Nos dan una buena nalgada que nos hace gritar, ¿no? Y chillar, pero estamos ya finalmente en la vida, ¿no? y expresarte, soltar las amarras anteriores, el que se expresa no se aburre y eso ya es ganancia, hasta ahora me sigue gustando esta cosa de vivir y no lo sé me gusta pues vivir no puedo dejar de ser maestro porque tengo esta obsesión por cerrar ciclos tengo esta obsesión por compartir tengo esta obsesión por creer porque si la creo, que quizás mi presencia como maestro ayude que esto sea un mejor país, un mejor mundo y lo que más aprendí fue de veras lo que es maravilloso, el gusto lees por gusto, enseñas por gusto hay que hacer en la vida lo que a uno le gusta esto me parece que es fundamental porque de verdad los maestros si se la parten